Bueno, y continúan las reacciones por la detención del periodista y abogado Julio Miller. Eso nos dice Adair Concepción desde nuestra unidad móvil. Adelante, Adair. Sí, Guadalupe, te reitero las buenas tardes a ti a la audiencia. Como mencionamos en nuestra intervención anterior, estamos aquí en las afueras del Santuario Nacional donde se realizan las honras fúnebres del periodista radial Alberto Quirós Guardia, quien falleció el pasado 15 de agosto. Ya hemos hecho toda una remembranza sobre este periodista, pero hemos aprovechado también para conversar con varias de las personalidades presentes en estas honras fúnebres y consultarle su apreciación al respecto, pues un periodista en estos momentos también se encuentra detenido, un periodista que el día de ayer fue llevado a medicatura forense esposado. Foto que recorrió, por supuesto, principales medios nacionales e internacionales. Yo los voy a dejar con declaraciones de la abogada y periodista también Maribel Cuervo de Pará, respecto a esta actuación del Ministerio Público contra este periodista Julio Miller. Vamos con esas reacciones. Me he pronunciado ya sobre el tema de la medida cautelar contra el periodista y abogado Julio Miller. Me parece que es excesiva la detención preventiva. Es lo que puedo decir porque desconozco el expediente. No obstante, esa es una medida extrema y me parece que en ese sentido se ha excedido el Ministerio Público. Gracias. Y es lo que cuestionan Guadalupe y amigos televidentes que si Miller prestó servicio de relaciones públicas a la empresa ecuatoriana Hidalgo Hidalgo y devengó un salario de cerca de 20 mil dólares, ¿cómo es posible que otros presuntos implicados por más de 10 millones de dólares estén en sus residencias? Esta es la pregunta que se hacen muchos de los presentes en estas honras fúnebres de un periodista, específicamente del señor Alberto Quirós. Gran cantidad de familiares, abogados, personalidades y políticos que se han pronunciado, por supuesto, sobre la vida de este periodista y también sobre la situación que vive el periodismo a nivel nacional tras la detención de este periodista Julio Miller. Algunos de ellos coinciden en que en la era democrática nunca se había visto una actuación como esta por parte del Ministerio Público. Por supuesto, estas reacciones, Guadalupe y amigos televidentes, en detalles a partir de las 5 y 50 de la tarde, Noticiero Estelar. Yo con esto me despido. Adelante.